Han pasado seis años desde que el huaico arrasó con todo a su paso en la región La Libertad y que a muchas familias perdieron sus ganados, sus cosas y hasta sus viviendas. Como pasó con los vecinos del barrio 4A en el distrito de Alto Trujillo, provincia de Trujillo. Que luego de la desgracia partieron hacia una constante lucha para ser incluidos en la lista del Ministerio de Vivienda para poder ser beneficiados y así el Estado puede ayudarles a reconstruir sus viviendas. Sin embargo, de las 19 viviendas que fueron afectadas en este sector desde el año 2017 solo se ha construido a nueve viviendas. Mientras tanto, las 10 familias tienen que vivir en la interperie y con la indiferencia de las autoridades. Somos dignificados del 2017, que ya pasaron siete años y solamente nueve casas han sido construidas y las demás diez faltantes aún no son construidas. Tenemos documentos que nosotros hemos ingresado a vivienda en Trujillo, hemos pedido apoyo del 2017 a diferentes autoridades, lo cual no nos han respondido. La constante de diez casas por construir. Ya se pasaron siete años y como usted verá, así están nuestros vecinos que faltan sus casas, así viven, en constante peligro, aparte que la lluvia, el frío. Como fue el caso de la señora Gladys Fuentes, una madre de familia que lo perdió todo tras el paso del huaico. Como usted ve, quito la madera, es fácil, éntrame. Esta calomina también la he puesto ahí. Ustedes miren. Está. Está de bajar ahí y otra vez. Esta calomina está puesta, nada más. Está puesta en clavitos. Que lo sostenga, porque si lo dejo así, se ve todo, pues, ¿no? Y esos delincuentes han querido ingresar así. Sí, señorita. Es la verdad que me dio mucho miedo, porque más por mis niños, ¿no? Claro. Incluso a veces voy a trabajar, salgo temprano, cuatro de la mañana, imagínese. Es ahora mis niños se quedan solitos. Es por eso que usted viene exigiendo que por favor... Sí, reconstruyan la vivienda. Sí, reconstruyan, claro, la vivienda, porque, como dice, ya ha habido un estado para construcción, ¿no? Y ahora nos dicen que ya no hay, ¿no? Por supuesto. Pues, si hago una investigación, vean que no se puede ir para la construcción de la vivienda. Yo, yo acá con mis niños he dormido. Pero, en estos días, como entianoche ha llovido fuerte, mire, la calomina se rota, entonces caía la lluvia. ¿Qué es lo que yo he hecho? Y sacado, como dice, la cama, y lo he puesto acá. Acá dormía con mis niños. Ahí, usted, los tres dormía. Ahí dormían los tres. Acá era mi cocinita, pero lo he sacado ahí, como usted ve, mi cocinita está allá. Creo que ante este fenómeno del niño anunciado, nuevamente pase por lo mismo. Sí, porque más por mis niños, ¿no? Ellos, a mí me da pena, mis hijos, bueno, porque a veces no tengo los recursos, como dice, para poner una pared o poner un techo. Familias que viven el abandono del estado y con el miedo constante de ser víctimas de los robos de la zona, como fue el caso de esta madre de familia, doña Belsi Zabaleta Orbegoso. Así, señorita, es nuestra realidad que vivimos. Antes no vivíamos. Teníamos nuestra casa, teníamos una pared, aunque sea que nos proteja del frío, un techo. Pero todo se lo llevó el huayco, cosas, todo, todo perdimos. Nos quedamos con la ropa de nuestro cuerpo nada más. Y nuestros niños, para nosotros fue una experiencia que nunca vamos a poder olvidar. Y por favor que nos ayude para que nos construyan los que faltamos. Que se ponga una mano al pecho y piense que nosotros lo necesitamos, que nos apoye.